miren qué tal hola 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 cómo están pues ya vamos rumbo a cancún este platicarles que hace dos días tocó un huracán gracias a dios pues no no pasó a mayores la gente está bien entonces vamos a vivir la experiencia ahorita después del huracán hoy es día 9 de octubre del 2020 y vamos a ver qué tal nos va en cancún vamos al hotel beach palas y bueno vamos a ver qué tal estamos llegando vamos a mostrarles un poquito cómo se encuentra la playa y cómo lo vamos a pasar a gusto pues miren aquí están los embates del huracán si hay palmeras caídas hoy estamos en el espectacular caribe mexicano en cancún de hecho estábamos asustados porque hace dos días pegó un huracán aquí en cancún la verdad sobre todo por la gente que vive aquí que bueno que ya a la hora de impactar bajo de categoría y pues bueno gracias a una pérdida humana si hay palmeras caídas y hubo fuertes vientos lluvia pero gracias a dios pues no pasó a mayores toda la actitud de pasarnos la bonito pasándola bien en esta ocasión vamos a quedar un hotel muy padre que se llama beach palas cancún es un hotel categoría gran turismo y vamos a pasándola bonito ya les vamos a enseñar el hotel las habitaciones las albercas la comida tiago es experto en temas de comida lo califica y bueno la playa la playa en este hotel es muy 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 bonita y vamos a pasándola bonito y bueno hay que decir que a las mujeres las recibieron con una florecita yo creo que esos son los detalles que te hacen sentir a gusto cómodo en el hotel beach palas a nosotros nos ofrecieron una toallita húmeda pero ya nos dijo acá mi amigo que nos van a ofrecer un buen tequila con el brazalete es todo incluido ok quiere decir que el servicio es 24 horas en la habitación todo es incluido hay un minibar con dispensador de licores no hay cargo adicional aunque en dado caso que requieran algo extra sólo marquense y se les envía sin ningún costo sin problema ok en restaurantes ningún restaurante requieren reservación en las mañanas sólo manejamos uno abierto el cual es tequila ok es para desayunos desde las seis de la mañana hasta las 11 y media ok cierra por una hora de 11 y media 12 y media 12 y media vuelve a abrir para almuerzos comidas ok de 12 y media a cuatro y media las cenas ya van a ser cuatro opciones cuatro restaurantes de 6 de la tarde a 11 de la noche esos cuatro restaurantes son tequila con temática mexicana atrás del oriental que se llama wok al lado está el italiano y en la parte de afuera cortes de cartas ninguno requiere reservación como les mencioné ya una vez que cierran a las 11 manejan room service 24 horas ok eso sin problema para el internet sólo seleccionen la red beach palace no hay contraseña que es una red abierta bueno pues ya hicimos el check-in ya me quité el cubrebocas porque vamos a pasar a comer a ver ahorita qué nos dicen vamos a comer aquí la una de las cosas padres es los alimentos aquí está el restaurante tengo que decirles algo este cuando la primera vez que venimos a beach palace nos encantó muchas cosas no el primero el servicio aquí andrés no está teniendo súper bonito pero también el pan lo hacen aquí y está súper rico entonces pues no nos podemos negar un rico pan que les estoy diciendo que aquí en palas nos atienden como como reyes aquí javier nos está trayendo una barra de quesos y ya estamos en la habitación este ahorita con las medidas de contingencia pues vienen con esta con este sellito la llave está aquí en nuestro brazalete está ya abrió vamos a ver que nos encontramos wow miren los productos estos las mujeres van a conocerlos bien si esta es un súper producto aquí tenemos una tina de hidromasaje súper bien tenemos estas camitas están muy ricas la televisión aquí está nuestra aguita nuestra cafetera también tenemos un frigobar por acá miren también viene con la calca vamos a abrir qué tal tenemos cerveza refrescos juguitos hay una botella de vino tinto y vamos a ver la vista que les parece vamos a ver la vista que nos tocó miren qué tal hola la wow la prueba de la cama siempre la hace tiago vamos a ver una dos una dos tres pues ya estamos acá en el área de las albercas de la playita la verdad haciendo un calor impresionante está bien bien rico el solecito ahorita vamos a ir a refrescarnos un poquito pero quiero que conozcan un poquito las áreas y vean que bueno ya después del huracán por acá se ven las palmeras que pues obviamente el viento ahí las afectó pero bueno estamos pasándola bien a gusto y vamos a que viendo sus malteadas creo bien a gusto está rico es lo que les digo ya se malacostumbran y ya no ya no quieren regresar a los otros muy bien miren vean aquí los costecitos bueno yo ya me brinquee los albis pero para acá para los chocolates vean qué rico está qué rico gracias bueno vamos a ir conociendo por acá venganse hola chicos y cómo están yo ya estoy listo para el tobogán hola hola cómo están buenos días hoy es sábado estamos hoy en playa car palas como saben estamos pedos en beach palas pero al estar en uno de los palas podemos y tenemos derecho a visitar otros hoteles así que nos venimos para acá a playa del carmen estamos en playa car palas miren qué tal nuestra vista en esa parte de ahí donde está el muelle vamos a tomar el ferry y nos vamos a ir para conocer el consume el palas pues ya vamos rumbo al ferry vamos a ir a cozumel pues ya estamos a punto de abordar el ferry ya estamos así listos vean qué bonito se ve la suelta el agua pues ya vamos rumbo a cozumel vean qué padre se ve ya vamos llegando llegando a cozumel hola 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 cómo están estamos llegando a palas cozumel como les decía estamos hospedados en beach palas pero bueno tenemos nos dan la oportunidad de venir a visitar los hoteles comer tomar todo lo que queramos así que cuando vengan a palas ya saben que pueden visitar los demás hoteles vamos a ver qué ya estamos aquí en cozumel palas en la área de las alberquitas por acá tenemos a los mejores amigos del hotel para los que nos tienen bien servidos salud cita por cierto allá al fondo se ve la playa de cozumel ya nos llegó la comida aquí nuestra amiga lisa lisa sin sol yo soy bar tenemos un pastel de limón este es un brownie de caramelo tenemos uno de tres leches este es el ópera café y almendra este es un mousse de cappuccino pues terminamos nuestra visita a cozumel palas estamos caminando por aquí por el muelle de cozumel ya regresando para tomar el ferry regresar a beach palas tan buenos días ya estamos en nuestro tercer día aquí en beach palas y vamos a ver qué tal está el día un ratito a la playa vamos a vendernos al marecito a ver qué tal y vamos a mostrarnos al gusto seguimos estamos disfrutando de dich palas hola chicos yo soy tiago y les voy a enseñar el kids club de beach palas hay estoy un colorido fresquito que chido no estamos acá en la playuca en la playa de cancún en el hotel beach palas déjenme enseñarles cómo se ve el hotel desde aquí estamos acá en la playuca en la playa de cancún en el hotel beach palas déjenme enseñarles cómo se ve el hotel desde aquí pero también quiero enseñarles cómo se ve la playa que está impresionante así la agüita rica pues así el caribe mexicano qué bonito el azul turquesa qué bonito es cancún tenemos promociones ya saben con quién viajar maramba travel no 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 estamos en nuestro último día pero no nos podemos ir sin visitar el sky bar vean una más alberquita a gusto allá está el barecito por acá tenemos el jacuzzi yo creo que nos vamos a meter un ratito acá el jacuzzi déjenme mostrarles el otro lado de cancún donde está la laguna para que también la conozcan estamos en el sky bar de beach palas pero vean qué tal se ve la lagunita no nos podíamos ir sin presentarles el sport bar tienen bebidas premium aquí déjenme enseñarles todas las bebidas que hay aquí en el sport bar bueno ahorita aquí nuestro amigo fidel nos va a preparar un mezcalito de este que es de la marca conejos que está una chulada como se llama amigo fidel esa bebida que nos vas a preparar mezcalita estás bien estás bien estás bien ah perfecto amigo entonces déjame decirles a ellos ahorita estamos ya ahorita nos venimos un ratito a la playa ya nos metimos al marecito se siente bien a gusto el agua está súper rica y aparte pues está muy cristalina el agua y está un clima estupendo 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 un clima estupendo aquí en cancún híjole viene la parte más triste de las vacaciones y le toca a alejandra hacer esa parte triste y eso es quitarnos el poder el brazalete o sea ya no se acabó el 20 jajaja pero vale la pena pues como todo principio tiene un final terminamos nuestras vacaciones en beach palas cancún y nos la pasamos súper 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 bien espero que disfruten el videito adiosito